Si tienes arroz en casa, prepárate este delicioso postre. En un bol agregamos media taza de arroz crudo. Añadimos agua hasta cubrir el arroz. Y dejamos reposar por una hora por lo mínimo. Ya reposado nuestro arroz se verá de esta manera, y los granos estarán mucho más suaves. Ahora lo voy a llevar a la licuadora. Aquí le vamos a agregar tres huevos, un chorrito de esencia de vainilla, 300 gramos de leche condensada, 200 mililitros de leche entera, y vamos a licuar durante dos minutos aproximadamente. Y reservaré la mezcla para más adelante. Voy a agregar cinco cucharadas de azúcar blanca. Y mezclaré constantemente hasta conseguir un caramelo. Ahora untaré el caramelo por los alrededores de la olla, o voy a agregarle la mezcla de la licuadora. Voy a cubrir muy bien la olla con el papel de aluminio. Aquí tengo un caldero con agua, el cual usaré para llevar a baño María nuestro flan casero. Lo voy a dejar cocinar por una hora. Luego, para comprobar si ya nuestro flan está bien cocido, con un palito lo voy a pinchar, y si el palillo sale limpio, ya nuestro flan está bien cocido, lo sacaré y esperaré a que se enfríe un poco. Para luego llevarlo a la nevera de dos a tres horas, para que coja más consistencia. Si desean dejarlo toda la noche, mucho mejor. Y ya nuestro flan casero de arroz está listo. Mira lo delicioso que se ve.